La noche se viste delirio y azucena y se oculta entre las sombras a la espera de su amada El día se apura que saca de marfil y oro van al encuentro tan esperado Saben que solo cuentan con un muy breve instante pero el beso de amor siempre vale la pena Es un ritual de tiempos inmemoriales contado por todos en la comarca Ay, ese instante de amor Ay, ese instante de amor La noche se viste delirio y azucena y se oculta entre las sombras a la espera de su amada El día se apura El día se apura con un muy breve instante con un muy breve instante Pero el beso de amor Siempre vale la pena Siempre vale la pena Es un ritual de tiempos inmemoriales Contado por todos En la comarca Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.